Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El Cenacica destacó que gracias a los trabajos realizados en materia sanitaria, México es reconocido como país libre de 75 enfermedades animales, de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. La OMSA informó que entre abril y mayo se reportaron 139 brotes comerciales de influenza aviar a nivel mundial. Esto derivó en la pérdida de casi 3 millones de aves en Europa, América y Asia. El USDA notificó un nuevo brote de influenza aviar en una granja de traspatio en el condado de Toms, en Georgia, siendo la primera vez que se registra este año una incidencia en dicho estado. La Escuela Canina del Cenacica ofreció un curso de capacitación en temas sanitarios a binomios caninos de Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. El objetivo, fortalecer las inspecciones agroalimentarias en Centroamérica y el Caribe. Estimaciones de la FAO apuntaron a que este año la producción mundial de cereales tendría su primera caída en cuatro años al bajar en 0.6%. En lo referente a granos para el alimento balanceado, se espera que su utilización baje en más de 1%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.